Hola, hola chicas, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya veo que hay saluditos ahí en el chat. Muy bien, gracias por conectarse puntualmente. Y bueno, vamos a ir conversando, saludando, poniendo los saludos para que ustedes puedan sentir que están ahí, que estemos juntas, ya que no podemos vernos en vivo, podemos interactuar en el chat. Voy a poner acá, ahí está, para poder leerles. Muy bien. Listo, vamos a esperar. Mientras vemos los saludos, esperamos a que sus compañeras se conecten, por favor. Este taller es solo para socias empresarias. Sí, es cierto, se nos están cruzando los talleres, chicas, pero esperemos que esto no suceda más adelante, por eso es que se está armando un mejor plan, un plan mucho más estructurado para que no se nos crucen los talleres de mi tienda online. Ahora, este, el que yo estoy dictando, es para las socias empresarias de provincia 5 y provincia 6, por favor. No es para consultoras, porque ustedes reciben adicional otro tipo de información. A las 5 de la tarde, sí, en este momento también se está dando otro taller, pero ya les pasé el link para sus consultoras. Por favor, tengan mucho cuidado al hacer la invitación y al pasar los links, por favor, chicas, ¿ya? Más bien, esperemos que esto no vuelva a suceder. Estamos tratando de que los talleres ya no se nos crucen, ¿ya, chicas? Se está reestructurando ese cronograma. Igual yo les voy a pasar nuevamente, como les pasé en algún momento, cuál es el cronograma. Que ustedes tengan ya en cuenta con anticipación, vayan anotando en sus agenditas qué días tienen ustedes los talleres para socias, qué días para las consultoras, así como yo en mi agenda voy apuntando. Miren, yo tengo ya apuntado hasta varios días, ¿no? Para que no se nos crucen las actividades, chicas, ¿ya? Hay que tener eso bien organizado y planificado para que todo nos salga mucho mejor. Muy bien, vamos a ver quiénes nos están saludando. Ahí tenemos muchos saludos. Bueno, vamos a ir colocando aquí los saluditos. Ahí está nuestra querida Nancy Barbarán, desde Iquitos también. Ella siempre está presente en los talleres y le felicito de verdad. Tenemos también a María Geide. Ahí está Lisbeth Vázquez de la I. Buenas tardes con todas. Muy bien, bienvenida Geide. Ahí están. Aquí más tenemos a Vanessa, también desde Iquitos. Chicas, ¿por Iquitos está lloviendo o no está lloviendo? Aquí en Tarapoto ahorita está lloviendo. Ahorita está cayendo la lluviesita. Ha refrescado un poco el clima. Merly desde las 55.11. Desde, ella nos escribe desde Ayacucho. Muy bien. ¿Cómo estás, Merly? Buenas tardes, Merly. Tenemos también, ajá, a ver qué nos coloca aquí Jessica Vallejos. Muy bien. Hola, Jessica. Jessica es una socia nuevecita. Ella es nuevecita. Ella es muy activa, de verdad. Muy activa. Ella nos escribe desde Bagua Capital. Muy bien. ¿Quién más tenemos? A ver, estamos dando chance a que ingresen todas las socias, ¿ya? Anelit desde, ahí está Anelit desde Chachapoyas. Les cuento que hace poquito hemos estado paseando por Chachapoyas, chicas, con mi familia. Hemos estado un par de viditas ahí, aprovechando las vacaciones de los chicos del colegio. Hay que aprovechar las vacaciones cuando ellos tienen. Y, bueno, si se puede salir con todos los cuidados, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, lo podemos hacer con nuestra familia, ¿no? Así que nos hemos muerto de frío ahí en Chachapoyas, pero lo hemos disfrutado muchísimo. Muy bien. Ahí tenemos también a Elizabeth desde Pucalpa. Hola, Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien. Martita desde Juanjú y Bellavista, desde Bellavista, perdón, Martita Vela. Anelit también. Ahí está. Ah, ya la saludamos, Elit. Muy bien. Estamos volviendo a saludar a Anelit. Muy bien, muy bien, Anelit. ¿Alguien más tenemos? A ver, aquí, bueno, aquí está, dice, Esika Saison-Level. Ahí está Roselín desde Huancabelica. Hoy ya nos vamos a conectar desde muchas partes del país, como siempre nos sucede con nuestros socios empresarios. De verdad, me encanta, me encanta que estén ahí presentes. Rubí, ahí está. Buenas tardes, Rubí. Fiorela. Ahí está Fiorela desde San Lorenzo. Ella siempre también es una de las... Las que voy mencionando con frecuencia siempre están conectadas, están siempre actualizadas, queriendo aprender siempre sobre mi tienda online porque siempre tenemos novedades, pero ya con tanta capacitación, chicas, ustedes ya son unas expertas, ¿no? Pero siempre hay detallitos que siempre tenemos que seguir reforzando. ¿De acuerdo, chicas? Muy bien, muy bien. Fiorela, Nathalie desde San Lorenzo. ¿A quién tenemos también acá? Está Nélida. Muy bien, Nélida desde Huancayo. Tenemos a Luz Piña, ahí está, Dina Piña desde Puerto Zúngaro. Ahí está, desde la de... Bueno, la 5312 es de Oxapampa, ¿verdad? Así que por ahí debe ser el lugar que ella nos está mencionando ahí. Yo por ahí no tengo todavía la oportunidad de conocer. Ojalá algún día se dé. María Roncala, ahí está. Buenas tardes, María Roncala. También desde Oxapampa. Y bueno, hay muchos saluditos. Voy a ir pasándolos así, rapidito. Ahí está. Ceci Cabello desde Codo del Pozuzo, ¿no? Eso es de Oxapampa. Creo que un poco más allá, algo así. Me estaba comentando ella el otro día. Bertita Aguilar, ahí está Bertita Aguilar. Ahí está también desde Huancayo, ¿no? No, la 5512 es Ayacucho, perdón. Ahí está. Kelly Rengifo desde Iquitos. Hoy estamos conectadas desde muchas partes del país. Muy bien, chicas. Creo que son las... Voy a esperar tres minutos más, ya. Tres minutitos más para que terminen de conectarse la mayoría de socias. El hecho de que las convoquemos a ustedes para estos talleres no es por gusto, chicas. Siempre es importante seguir aprendiendo, reforzar, porque necesitamos esta campaña 12 ya, chicas, arrancar, pero así con fuerza, con fuerza, con fuerza, con mi tienda online. Y no solo por los números que ustedes tienen que reflejar al finalizar la campaña, sino que necesitamos que nuestras consultoras ya estén inmersas mucho más en esta herramienta digital que es mi tienda online. ¿De acuerdo, chicas? Muy bien, aquí siguen los saluditos. Marimar Espinosa dice, la 5221 presente. La 5221 es Jao Jatarma. Ahí está. Janet, muy bien. Buenas tardes, Janet. Acá se está poniendo Janet, desde donde nos está saludando, desde Huancayo. Dice, Waluas, zona 5221, sección A. Ella es la dueña de la sección A. Muy bien, Janet, muy bien. Ahí estamos. Entonces, ya hemos esperado un poquito más de tiempo para que las chicas se vayan conectando. Así que vamos a empezar con la presentación, ¿no? Si antes puedes darles nuevamente la bienvenida. Espero que cada una de ustedes se encuentre bien en casita. Si por ahí la salud está un poco mal, pues que tengan una pronta recuperación, igual que ustedes y su familia. Todavía no hay que descuidarnos, chicas, por más que ya nos estén vacunando. Muchas de ustedes quizá hayan recibido su primera, su segunda dosis, ya están vacunadas. Igual los tenemos que cuidar, ¿ya? Hay que cuidarse muchísimo, de todas maneras, para cuidar a la familia también. Muy bien. Vamos entonces a empezar con la presentación. Ya esto ustedes lo hemos venido viendo desde hace varias campañas. Entonces, vamos a hablar ligeramente por acá, porque a donde yo quiero entrar con mucha fuerza es a las novedades. Sí, a las novedades y quiero que quede súper claro. Sé que ustedes están recibiendo información todos los días sobre las novedades, ¿sí? Entonces, pero no está de más reforzado. Entonces, nosotros ya la empresa está pues destinada a que nuestras consultoras tienen que volverse digitales, ¿no? Trabajar a través de la venta online. Sabemos que la venta online es, pues, construir, dice, relaciones con usuarios y consumidores aprovechando, ¿qué cosa? Los canales digitales. ¿Cuáles son esos canales digitales? Son nuestras redes sociales, los medios online, las estrategias, ¿no? Que se van a poder ir implementando o implementando, perdón, en el internet. Entonces, significa un beneficio más para ustedes como socioempresaria y también para sus consultoras. Finalmente, ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Incrementar la ganancia de ustedes y la de su consultora. Entonces, ustedes son las dueñas, ¿no? De su propia tienda online, ¿no? Es como una página web en donde ustedes no... Y además, cuando uno crea una página web, tiene que pagar mensualmente. Pero ustedes no tienen que pagar absolutamente nada, chicos, porque Velcro les está brindando todas las herramientas necesarias. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la venta digital? Y sobre todo de nuestra tienda online. Vamos a evitar el cobro, ¿no? Hacia nuestros clientes directamente. Ellos mismos hacen el pago. Ellos mismos escogen sus productos. Si pruebe, tienen algún inconveniente, tienen que recurrir a ustedes. Por eso, ustedes son las expertas en mi tienda online. Tienen que saber el revés y el derecho del manejo de nuestra tienda online. Está disponible las 24 horas del día, ¿no? De los 7 días a la semana, todo el día. Y, bueno, las compras mínimas son a partir de 45 soles. Y vamos a tener dentro de nuestro portafolio, de nuestra tienda online, aproximadamente el 80 al 85% de nuestras tres marcas. Esperemos que en lo sucesivo sigan incrementándose los productos dentro de nuestra tienda online. Pero para eso, ustedes, para que puedan seguir fortaleciendo esta herramienta y fortaleciendo el cierre de sus ventas a través de mi tienda online, tenemos que conocer muy bien cuál es el ciclo de la venta de nuestra tienda online. Lo primero que ustedes tienen que hacer es prepararse, ¿no? Conocer qué es lo que hay en nuestra tienda online. Todos los días, a veces la empresa nos pone por ahí alguna sorpresita, algún cupón sorpresa y tenemos que aprovecharlo. Entonces, para eso, tenemos que entrar todos los días temprano en nuestra tienda online y revisar lo que tenemos de novedades. Luego, compartir el link hacia nuestros clientes a través de nuestras redes sociales y interactuar con nuestros futuros clientes o nuestros propios clientes. Finalmente, al cerrar la venta y, una vez que hayan hecho la venta, hacer el seguimiento, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, por ejemplo, cómo te preparas. Personalizas un mensaje, ustedes tienen toda esta información en materiales de redes sociales. A ustedes no les va a faltar nada, ¿de acuerdo? Y pueden utilizar también sus videos. Ya, por ejemplo, en Provincia 5 he visto muchos videítos. Muchas socios empresarios se han animado a hacer sus TikToks. Y, de verdad, hoy día, la primera vez que los estaban enviando los veía detenidamente. Hoy día ya pusieron a las finalistas. Y me encantó verlas que tienen esas ganas y tienen esa, como les dije, yo hasta ahora les cuento que no tengo la valentía de hacerme un video yo sola, pero espero que en algún momento lo hagan, chicas. En algún momento lo voy a hacer, ¿no? Lo que sí hago son los videos sin mi cara, pero sí con la voz, ¿no? Entonces, pero ustedes de verdad les felicito a las que se han animado a hacer estos videos. Y adjunten esos videos a los links de su tienda online. Pueden hacerlo, ¿por qué? Porque los productos que ustedes están presentando ahí los van a encontrar en el link de la tienda online. Entonces, pueden adjuntar su video personalizado junto con un mensaje, un mensajito, y además colocar el link de su tienda online. Así como nosotras les pasamos, las ejecutivas hacemos una presentación, una fotito muy bonita, ¿no? Este, invitándolos a ustedes a los talleres. Y además hacemos un texto decorándolo con algunos emojis y finalmente colocamos el link. De esa misma forma ustedes pueden compartir su link en sus redes sociales, ¿bien? Entonces, como les comentaba, al compartir el link de tu tienda online, tienes que adjuntar sí o sí, chicas, tiene que ser así, sí o sí. Y adjuntar alguna foto o algún video, en este caso, las que han creado algún videíto con sus productos. Por ahí vi una socia empresaria, me parece que es, ojalá que esté conectada, Evelyn. Me gustó mucho su video. Ella presentó toda la rutina de Skin First, por ejemplo, ¿no? Muy lindo el video. No necesitas ser una profesional en el uso de tu celular. No necesitas una cámara profesional, absolutamente. Todas han recibido un aro de luz. Entonces, veo que ella también utiliza el aro de luz y ha colocado su celular muy adecuadamente y ha realizado este video. Así como ella, muchas de ustedes también lo han hecho, de verdad, muy bien, chicas. Entonces, esos videítos, adjúntenlos junto con el link de su tienda online o si quieren también la imagen de un producto, sacarlo desde las redes, materiales de redes sociales que van a encontrar dentro de su aplicativo o Somos Belcote. Y, por supuesto, si es posible, ustedes pongan también el precio final y adjunten un cupón de descuento, ¿sí? Mencionen un cupón de descuento para que la, la, esta publicación sea mucho más atractiva. Puedes completarlo con las últimas novedades. En este caso, como les decía, ¿no? Colocar el tutorial y estar atento a lo que los clientes les pregunten. ¿Ya? Es muy importante eso. Y estar muy atento también a las señales que tus clientes van haciendo o tus usuarios dentro de tus redes sociales, ¿no? Sabemos que estos son los emoticones que nos dan alguna señal sobre tus publicaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú ya has publicado, a algunas personas te van a poner que les gusta, les encanta, que les interesa o que les, les, les causa, qué sé yo, gracia, ¿no? O están admirados. Entonces, cualquiera de estas señales es una, es un indicativo para que pueda, ese usuario que está haciendo eso, les pueda a ustedes comprar. Ahora, al cerrar la venta, ¿no es cierto? Es muy importante que una vez que tus clientes hayan hecho una compra o estén a punto de hacer ya la compra, evidenciarle su ahorro, ¿no? Que no va a pagar el flete, ¿no? O sea, tiene una, tiene un monto mínimo para que ellos puedan acceder al flete gratis, ¿no? Al envío gratis. Ustedes tienen que reforzar siempre los cupones y las ofertas exclusivas. Y algo muy importante también, ayudar en el paso a paso para pagar, ¿no? Diligenciar sus datos, ayudarle si tiene dificultad en llenar sus datos, ayúdenle, apóyenle para que el cliente se sienta, pues, que no está simplemente comprándote por comprar, sino que tú estás interesado en ayudarle y que ellos pueden hacer unas futuras compras ya sin ningún inconveniente. Ahora, el seguimiento. Mantén relación con tus clientes. Si la compra ya le llegó, pregúntale si ya le llegó, en qué condiciones le ha llegado, si le gustó el producto. Háblale de las muestras que le pueda haber llegado en su cajita. ¿Para qué? Para que las pruebe, ¿no? Si es una clienta que le ha llegado algún probador de perfumes femeninos o masculino, que las sienta, que las pruebe, que las haga probar a las personas que viven con ella. Y eso también genera un impulso de compra. Genera nuevamente que estos clientes te compren, ¿no? Y también puedes ofrecerles productos complementarios. Muy bien. Vamos a revisar un ratito cómo vamos con los... Si hay alguna pregunta antes de entrar a las novedades. Vamos a ver, chicas. Vamos a quitar un ratito. Eso es. Ahí está. Vamos a ver si hay algunos comentarios. Si tienen acá las chicas. Nos siguen saludando desde muchas partes del país. Ahí está. Iquitos sigue presente. Iquitos. Ahí está. Muy bien. No hay ninguna pregunta todavía. Muy bien. Desde Riojo también está Elvira. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta el momento, voy a seguir con las novedades. Ahí. Muy bien. Ustedes ven que aquí, bueno, tenemos la paleta Beauty Box de Essica. Les comento que hoy día me he maquillado. Todo el maquillaje que llevo hoy día es con la paleta Beauty Box. Yo la he armado de acuerdo a los colores que me gustan, ¿no? Y hace muy poquito ustedes han tenido una presentación también. Ahí está la paleta Beauty Box. Esta es la paleta. Y, bueno, usé el polvo, usé el rubor, usé tres colores de sombras y los labiales. Entonces, ustedes pueden personalizar su paleta de acuerdo a sus colores favoritos. Yo les recomiendo que lo hagan. Les va a salir súper barato porque ya saben que ustedes van a tener, además, si tienen un cupón, lo pueden utilizar. Y, además, van a recibir el 25% de ganancia a su mercado pago. Entonces, con solo una paleta, chicas, hoy día me he maquillado. Con esta paleta me he maquillado hoy día. He utilizado, eso sí, tienen que ustedes tener a la mano su set de brochas. Ya tienen que tener su set de brochas, ¿no? El set, por ejemplo, para colocar los polvos, el set, perdón, la brocha para colocar el rubor, para hacer las sombras, ¿no? Los ojos. Y, finalmente, la brochita de los labios, ¿ya? Entonces, eso sí, es un complemento que ustedes pueden encontrar, tanto en la tienda online, pueden encontrarlo, muchas veces viene en oferta, en nuestra revista Gana Más. Entonces, aprovechen de tener todas las brochas de S.K., ¿sí? De S.K. Pro. Fíjense, no he necesitado más nada. Ahí está. Más nada, salvo, obviamente, la máscara de pestañas de S.K. Pro, también la he utilizado hoy día. Pero nada más, chicas, pueden tener todo, todo su maquillaje en una sola paleta. Muy bien, vamos a hablar sobre los cupones de descuento que tenemos ya ahorita, en estos dos días que se terminan, chicas, se terminan ya los cupones. Seguramente nos van a enviar novedades, pero no podemos dejar de usar los cupones que tenemos hasta este momento. Recuerden, el cupón de Bienvenido 20 lo vamos a tener hasta que la empresa nos diga aquí no más. Yo creo que esto lo vamos a tener siempre. Ya saben que es un cupón que puede utilizar su cliente por única vez, ¿no? El cliente para darle la bienvenida con un 20% de descuento. ¿Qué más tenemos? Hasta el 12 de agosto, a ver, hoy estamos 11, chicas, ya se termina. Esta, los descuentos olímpicos los tenemos desde el 4 de agosto hasta el 12 de agosto. Nos queda hoy día 11 y el 12 de agosto, o sea, mañana, todo el día para utilizar estos descuentos. Recuerden que por una compra mayor de 95 soles pueden utilizar el cupón olímpico 20, que les va a dar el 20% de descuento en todo el carrito, en las tres marcas. Pero si tienen una compra de 140 soles a más, tienen para utilizar el cupón olímpico 25, les va a dar el 25% de descuento. Ya saben, en nuestras tres marcas, ¿de acuerdo? Se utiliza en todo el carrito. Ya lo están utilizando muchas. Muchas lo están utilizando. Bueno, estamos esperando el reporte, a ver qué tal ahí de estos dos días, porque ahí es donde nosotros vemos números y les podemos enviar a ustedes el avance, ¿no? Mientras no tenemos ese reporte, estamos en suspenso, ¿ya? Estamos esperando ese reporte. Y, bueno, no se olviden, chicas, que tenemos también este súper regalo. Es un súper regalo, regalo por compras. Les voy a explicar, si tu cliente se va a llevar un regalo si compra 100 soles en fragancias y o tratamiento facial de Lebel. Ahí está. ¿Qué le llegará de regalo? Un perfume mítica, un sachet concentré óleo y una linda bolsa de Lebel. Chicas, aprovechen esto. Si bien es cierto, dice hasta el 29 de agosto, pero si le sacamos provecho a este regalito, es hasta agotar esto, ¿ya? A lo mejor el regalo no llega hasta el 29 de agosto y se agota antes de esa fecha. Así que aprovechemos. No solamente eso, sino que ya, si ya está comprando 100 soles, el cliente o ustedes, si se animan, ya están recibiendo automáticamente el flete gratis, ¿sí? A ver, vamos a ver si no tenemos ninguna pregunta. No hay nada todavía, está todo tranquilo por acá. Chicas, no se olviden de preguntar si tienen alguna duda por ahí, por favor, lo hacen en el chat. Entonces, tenemos los cupones, voy a retroceder otra vez. Estos cupones, los cupones de descuentos olímpicos, como hemos estado en las Olimpiadas. Entonces, la empresa siempre va de acuerdo a los eventos importantes, ya sean nacionales o mundiales. Son los descuentos olímpicos. Se termina mañana. Mañana se terminan estos descuentos. Por favor, recuerden que solo se puede usar un cupón, ¿ya? No pueden acumular dos cupones en una compra. Imposible, no les va a resultar. Y además, el regalo por compras de 100 soles en fragancia y o tratamiento facial de Lebel reciben de regalo la nueva fragancia mítica Elixir, más un sachet de concentré óleo y una bolsa de Lebel, una bolsa de regalo de Lebel. Y no solo eso, chicas, volvió la bonificación de mi tienda online para campañas 12 y 13. ¿Cómo funciona esta bonificación? Súper atentos, por favor, aquí para que les quede súper claro y no se pierdan esta oportunidad de ganarse las bonificaciones. En primer lugar, dice, vende 300 soles mínimo, 3 clientes y llévate una de esas bonificaciones. Ojo, tienen que ser 3 clientes diferentes en 3 domicilios diferentes. Ojo, no vaya a ser que pongan 3 clientes diferentes y que les llegue a la misma dirección. No, no les va a ser válido. Ya nos están enviando los reportes de las compras que están haciendo en campaña 12. Hay compras de 700, 800 soles, pero sin embargo están haciéndolo con 2 clientes o con 1 cliente. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso para que esto sea válido. Tiene que ser 3 clientes en 3 clientes, perdón, en 3 domicilios diferentes. ¿Sí? Pide tu kit pasando tu pedido de venta directa. ¿Ya? Entonces, el primer kit es un set de Noctur. Tenemos la Noctur Serum y además la Noctur Limpiadora. Ahí está el código. Ese código lo van a ingresar en su Somos Velcro o en su app ESICA conmigo. Tenemos el segundo kit, que es el kit Vibranza Blanc, ¿no? El perfume de ESICA y un perfume de Saison Pure Vips. Ahí está con su código. Luego tenemos un tercer kit. Estos son los que más me gustan, ¿no? Los de maquillaje me gustan mucho más. Tenemos el kit 3, Labial Studio Look. Tenemos un delineador de Studio Look. Tenemos la paleta multifuncional de Studio Look. Y además la máscara Studio Look. Es decir, tenemos 4, 1, 2, 3, 4 productos de la línea Studio Look de Saison. Y el kit número 4 ya es una combinación. Fíjense, tienen el labial Duo Tattoo de Color Fix. La Noctur de ojos. Ahí está. Eye Repile. Y la paleta multifuncional de Studio Look. Chicas, no pueden perderse esta oportunidad. Ya con esto, sus transacciones de verdad van a subir. Con esto, sus transacciones van a estar por encima de los estimados que cada una de sus gerentes de zona les está brindando, ¿no? En cada una de sus reuniones. Recuerden que el premio lo estarán recibiendo en campaña 15, ¿ya? En campaña 15. Si por A o B, por ahí alguna de las consultoras logró hacer sus 300 soles, 3 clientes distintos, 3 domicilios distintos y no marcó ninguno de los premios. De todas maneras, les van a enviar cualquier al azar, ¿ya? Cualquier al azar, no se lo van a perder de todas maneras. Pero recuerden que tiene que sumar en campaña 12 y campaña 13. Si hacen más, mucho mejor, chicas. Ustedes están así, de esa manera, incrementando el número de sus transacciones. Bien. Nosotros tenemos objetivos que cumplir con nuestra tienda online. Recuerden, chicas, ustedes como socios empresarias, tienen que cumplir el objetivo de 30 links o 30 usuarios que hayan abierto su propio link por campaña. Estamos aún muy bajo, estamos muy por debajo del estimado de las socios empresarias. Pero espero que en estos días que no estamos recibiendo el reporte ya se haya incrementado. De verdad, chicas, háganlo. Tienen que ustedes cumplir con estos objetivos porque ya en cada reunión que tenemos con toda la gente del tienda online, ellos están viendo este indicador que es los links que ustedes como socios empresarios estén compartiendo. Acá les quiero explicar algo, chicas. Los 30 links son 30 usuarios. No es que tu propio link te lo haya abierto una o dos personas 30 veces. No. ¿Qué significa? Que si tú, por ejemplo, compartes tu link a las mismas personas, te van a contar como una sola vez ese link abierto. Ya, tienen que ser 30 usuarios diferentes. Ojo, 30 usuarios diferentes. Ya. A ver, aquí dice... Anelit, ¿cuál de las ofertas te ha llegado? No me digas que ya te llegó la mítica elixia. A ver, nos cuentas ahí un poquito más en el chat, ya, mientras voy explicando lo de nuestros objetivos. Bien, como socio empresaria, yo lo puse ahí. En primer lugar, la socio empresaria tiene que lograr sus 30 usuarios, 30 links en 30 usuarios diferentes. Ellos tienen que haber abierto su link, tienen que haber navegado por su link, tienen que ser 30 usuarios diferentes. Y lo vuelvo a repetir, chicas, porque nos estamos confundiendo. Muchas veces las chicas me dicen, señorita, pero ya he mandado a más de 30 personas, que todos los días mando a más de 30 personas. Sí, debe ser que estás mandando a las mismas personas. Entonces, si ya una vez, si muchas de ellas ya te abrieron una vez el link, ya no te va a volver a contar de esas mismas personas. Ya, entonces, 30 usuarios diferentes. Luego, el segundo objetivo es muy, muy importante, es que ustedes, como socios, en cada una de sus secciones, tengan 5 consultoras compartiendo al menos 5 links. Si tienen consultoras compartiendo 2, 3, 4 y se están quedando ahí, chicas, vamos, tenemos que hacer que ellas compartan 5 links para que les cuenten también a ustedes como sus indicadores. Están contando, están midiendo a cada una de las socias, a cada una de las zonas. Están midiéndoles los resultados por los números que ustedes van obteniendo campaña tras campaña. Se que P5 y P6 no se van a quedar atrás, chicas. No se tienen que quedar atrás. Entonces, hagamos que en la próxima reunión nos veamos en esos cuadritos a ustedes, porque ese es el trabajo que ustedes hacen también, ¿no? Es el trabajo conjunto, ¿no? Entre la socia empresaria, la gerente de zona, su ejecutiva de desarrollo. Todas juntas tenemos que lograr nuestros objetivos, ¿de acuerdo, chicas? Y bueno, el logro del 5% de transacciones por sección. Este 5% lo he colocado acá yo ya con el permiso de cada una de las gerentes regionales. ¿Por qué? Porque a nivel país, fíjense, a nivel país están pidiendo el 8%. El 8%, nosotros tenemos que ir subiendo, ¿no? Subiendo progresivamente este porcentaje. Ahora, ¿cómo saco ese 5%? Ustedes tienen sus activas. Por ejemplo, que una de ustedes tenga 100 activas, ¿ya? A esas 100 activas, ya de esas 100 activas, primero tienen que tener ya el 60% de sus consultoras registradas emitiendo online. De esas consultoras que ya están registradas, por lo menos el 5% ya tiene que ir haciendo sus transacciones, haciendo sus ventas a través de mi tienda online. Entonces, este tiene que ser un compromiso conjunto, chicas, un compromiso de todas, de todas. No hay nada imposible. Ustedes hacen de verdad una gran labor, un gran esfuerzo, buscando sus consultoras, campaña tras campaña, haciendo que ellas pasen sus pedidos, ¿no es cierto? Pero todo esto es un conjunto y dentro de todo eso tiene que estar mi tienda online, chicas, porque lo digital, lo digital está tomando mucha fuerza, ¿sí? Está tomando más fuerza que nunca, así que no nos descuidemos de nuestra tienda online, ¿sí? Entonces, repito, ustedes como socias tienen que lograr, antes de facturar su campaña 12, tienen que ya estar con sus 30 usuarios compartidos. 5 consultoras de su grupo de consultoras ya tienen que haber compartido 5 links, ¿ya? Lograr el 5% de sus transacciones por sección y, por supuesto, que el 60% de sus consultoras ya estén registradas. Y ahora tienen una gran ventaja porque consultora nueva que ingresa ya se está registrando en su tienda online. Vamos a ver, ahí está. Gracias, Anelía. Así que Anelía recibió su mítica Elixir. Ajá, eso está muy bueno. Entonces, chicas, ahí está. Aprovechen porque esa fragancia, si quieren, se la quedan para ustedes y si no, la venden. Y ahí tienen una súper ganancia adicional. Muy bien. Hany nos está haciendo una consulta. A ver, vamos a leerle. Dice una consulta. Dice, si comparto un link. A ver, vamos a ponerlo aquí para que todas lo vean. Una consulta. Si comparto un link a un grupal y lo abren 20 usuarios, ¿cuentan los links abiertos o el número de links compartidos? Cuentan los links abiertos. Los links abiertos, pero por cada usuario. ¿Entiendes? Entonces, de repente tú tienes un grupal de 50 personas. Si esas 50 personas, de esas 50 personas ya, hagamos el ejemplo de las 50 personas te abren el link. ¿Ya? Ahí ya tienes 50 links abiertos. Si tú vuelves a enviar este link a este mismo grupal y te vuelven a abrir las 50 links, no es que te van a sumar 100, sino que ya solo te quedas con las 50 primeras veces que te abrieron el link. ¿De acuerdo? Me pones un ok, Hany, si es que se entendió mi explicación. ¿Ya? Entonces, cuenta los usuarios, no las veces que un usuario abre tu link. A mí, yo puedo abrir, por ejemplo, 10 veces mi link. Yo, yo en mi computadora, lo puedo abrir 10 veces, pero no me va a contar que he sido abierto 10 veces, sino una sola vez porque ya mi IP, o sea, ¿cómo se llama? Cada computadora tiene un número, tiene un usuario o un IP, algo así. Ya está registrado ya. ¿Comprendido? Muy bien, Hany, dice. Entonces, creo que quedó súper claro. Entonces, vamos a continuar. De aquí ya nos queda muy poquito. Y, bueno, nuevamente, voy a repetir cómo es que se calculan las ganancias desde el primero de julio. Desde el primero de julio ya cambió el modo de obtener nuestras ganancias. Pero que esto, chicas, no a que ustedes se desanimen. Al contrario. Lo que queremos aquí es que ustedes capten más clientes. Aquí la esencia es que ¿quién saldrá ganando? El cliente. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que sentirse contento de haber comprado en la tienda online y haber recibido los beneficios de esa tienda online. Por supuesto, es importante que ustedes también ganen. Claro que sí, la consultora también gana, ¿no? Pero lo que queremos es que finalmente, ¿quién es la base de nuestro negocio? La base de nuestro negocio son nuestros clientes. Y a ellos nos debemos también que mantengamos este negocio. Entonces, a ellos es que sí tenemos que brindarles esos descuentos, ¿no? Los descuentos del 20, 25, 30 y a veces hasta el 40%. ¿Para qué? Para que ellos estén contentos, ¿no? De haber recibido estos súper descuentos y les vuelvan a comprar más adelante. Veamos de esta forma el negocio, chicas, ¿sí? Veamos de esta forma. No digamos, ah, ya no vamos a ganar nada. No, chicas, al comprar y ustedes van a ganar muchísimo más. Muchísimo más porque van a ganar más clientes. Van a ir ganando cada campaña, cada día, más clientes que les compren en su tienda online, ¿sí? Entonces, vamos a repetirlo rápidamente. Si, por ejemplo, tienes una compra de 100 soles, a esos 100 soles le vamos a sacar el 20%, que es el cupón de Bienvenido 20, ¿sí? Le sacamos el cupón de Bienvenido 20 y nos queda una venta de, nos queda un monto de 80 soles. A esos 80 soles sí o sí le tenemos que retirar el IGV y nos quedaría un equivalente a 67 soles 80. Recién a este monto ustedes le van a sacar el 25% de ganancia y esto es lo que se va a nuestro mercado pago. Hay todavía un desfase entre estos, el monto que a nosotros nos aparece en mercado pago con el monto que les está apareciendo en su app de SICA conmigo. Todavía hay un desfase y eso está demorando. O sea, el sistema no está recalculándolo todavía con el nuevo, con la nueva forma de ganancia, sino con la anterior. Por eso es que hay una diferencia y que a veces algunas chicas me están preguntando, ¿sí? Lo que sí, la ganancia correcta, correcta, es la que les está llegando a su mercado pago. ¿Ya, chicas? Ya lo van a corregir. En algún momento ya nos van a dar el OK seguramente para que ya no estemos con esas diferencias. Pero el monto que sí es correcto es el que llega a mercado pago. Bien, recuerden que ustedes también pueden hacer cualquier reclamo, cualquier consulta, desviendo online. Aquí tienen los canales de Belcor. Pueden utilizar el correo de SICAPerú, arroba SICA.biz. Para las que están en provincia, el 0801 3030. Y las que están en Lima, bueno, acá no hay nadie de Lima, pero si es algún cliente que está en Lima, puede usar el 211 3614. Y ustedes como consultoras, usar el chat de Somos Belcor y a SICA conmigo. Muy bien. Vamos a regresar. Ahí está. Vamos a regresar aquí a, bueno, ya hemos terminado de hacer la presentación. No sé si ustedes tendrán alguna pregunta ahí, chicas. Por favor, me lo hacen saber para que quede todo clarísimo. Recuerden que ahorita a las 6 de la tarde tenemos un live también nuevamente de Saison. Es una de las influencers que tiene la empresa, que tiene Saison. Y la vamos a ver siempre en Instagram. Por ejemplo, yo sigo a las 3 marcas. Sigo a Somos Belcor, sigo a Belcor en Instagram. Y esta señorita, que no recuerdo su nombre, creo que es Mónica, algo de Mónica, Mónica Chang, creo, si no me equivoco. Hace unos tutoriales muy lindos, ¿no? Muy prácticos, muy didácticos. Les invito ahora a las 6 de la tarde para que puedan también ustedes ingresar a este live. ¿Y cómo van a ingresar? A través del link de su propia tienda online, ¿sí? No se olviden. Todos los lives que la empresa está haciendo se hacen a través de los links. ¿Para qué? Para inculcar a los clientes. Ustedes pueden compartir su link en sus grupales, en sus redes sociales, en todos lados. Pongan un texto, avisen que van a tener este live. Y ellos pueden comprar directamente ya desde... O sea, están viendo el live y ya pueden estar haciendo sus compras, ¿no? Porque no hay nada mejor que ver cómo se utiliza el producto, cómo se coloca, cómo se hacen los secretitos del maquillaje. Entonces, yo les recomiendo de que entren a las 6 de la tarde a través de su propio link de mi tienda online. Muy bien, chicas. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a revisar nuevamente el chat. Si es que por ahí no se me escapó ninguna. Vamos a ver por acá. Creo que todo está clarísimo. Me hubiera gustado que hayan más asistentes, pero bueno, yo felicito a las que han ingresado hoy día. De verdad, les felicito que estén ahí atentas a todas las novedades. Ya recuerden, recuerden que tenemos las novedades, chicas. O sea, mañana se terminan los descuentos olímpicos. Pero me faltó... Ah, hoy día nos queda un cuponcito, ¿no? Hoy día nos queda un cupón de Level, que es el 30% también. Todos ustedes lo van a encontrar dentro de su link de mi tienda online, chicas. Por favor, recuerden siempre ingresar y van a poder observar las novedades que diariamente la empresa nos va dando. Muy bien, creo que no hay ninguna preguntita. Todo está claro. Ya, listo. Muy bien, chicas. Entonces, gracias por haberse conectado. Ha sido un taller súper rápido. No quise tampoco tomarles más tiempo porque, como pueden ver, se nos van juntando los talleres. Se nos van juntando, pero más adelante ya vamos a tratar de que no se nos crucen. Pero la empresa siempre nos va a estar dando estos lives semanales, ¿no? Ya sean dos o uno por semana va a haber. Y tratemos siempre de estar conectadas, ¿no? De darnos ese tiempito de conectarnos, por lo menos ahí estar escuchando, ¿no? Las recomendaciones que nos van dando en cada uno de estos talleres. Muy bien, chicas. Muchas gracias por estar ahí conectadas. Cualquier duda, cualquier pregunta, al chat. Estamos todas conectadas a través del chat de WhatsApp. Hagan nomás sus preguntas. Hagan sus... Si tienen alguna inquietud, nos van preguntando. Y en cuanto yo pueda resolverlo, lo resolvemos, chicas. ¿Ya? Muy bien. Gracias, entonces. Hasta un nuevo taller. A las 6 de la tarde. No se olviden que tienen un live ingresando a través de su propio link de mi tienda online. Gracias, chicas. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Cuídense mucho, de verdad. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.